En este vídeo te voy a enseñarte paso a paso acerca de cómo instalar un certificado SSL desde cPanel Bueno, para instalar ese certificado lo que voy a hacer es ir a mi pantalla Bueno, este es uno de mis sitios el cual no está instalado todavía el certificado SSL Bueno, si yo actualizo este sitio, bueno va a seguir apareciendo acá donde dice no seguro Porque lo que uno quiere es que tu sitio sea confiable para los usuarios Como por ejemplo en el sitio principal de Oregon.com, bueno aparece HTTPS, ok Si hago clic en el candadito, bueno me dice de que la conexión es segura Sin embargo, si yo hago clic acá donde dice no seguro, bueno me dice su conexión con este sitio no es segura Entonces para poder instalar el certificado SSL, lo que vamos a hacer es acceder a nuestro cPanel Luego una vez que tú te encuentres en tu cPanel, vas a venir a la parte inferior Hay un apartado donde dice seguridad Luego vas a hacer clic donde dice SSL barra TLS Entonces voy a hacer clic acá Después voy a venir a la parte inferior Aquí aparece una opción que dice instalar y administrar SSL para su sitio web Entonces hago clic donde dice administre sitios SSL Luego me va a cargarme esta página Bueno lo que voy a hacer aquí es lo siguiente Voy a ir acá donde dice dominio Es decir voy a hacer clic acá Y luego voy a elegir mi dominio En este caso es mainword.com En algunas ocasiones, algunos hostings lo instalan de manera automática Ahora si tú quieres instalar de manera manual Entonces solamente sigue los pasos que estoy realizando, ok Entonces una vez que selecciones tu dominio Ahora si vas a hacer clic donde dice auto rellenar por dominio Después esperas unos cuantos segundos hasta que estos campos se rellenen con esta información Luego vas a venir a la parte inferior y vas a hacer clic donde dice instalar certificado Luego va a aparecer esta opción que dice instalando De hecho me dice este certificado SSL ya está instalado Bueno si a ti te aparece esto Entonces quiere decir que acabas de instalar tu certificado SSL para ese dominio De manera correcta Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer clic en este botón que dice aceptar Luego voy a ir al escritorio de wordpress Es decir vas a acceder a tu escritorio de wordpress de ese dominio Y después vas a ir acá donde dice ajustes Y luego vas a hacer clic donde dice generales Luego en esta página Aquí vas a ubicar esta opción que dice dirección de wordpress Aquí donde dice http Vas a agregar lo que es S Después donde dice dirección del sitio De la misma forma vas a agregar lo que es S Después de http Ok entonces voy a agregar S Luego voy a venir a la parte inferior Ahora si voy a hacer clic en este botón que dice guardar cambios Luego pues me carga esta página Me dice de que debo de acceder otra vez al escritorio de wordpress Pero si te das cuenta ahora si mi dominio está seguro Porque aquí aparece el candadito y también aparece lo que es https Entonces voy a ingresar mi nombre de usuario Luego la contraseña Después voy a hacer clic donde dice acceder Muy bien entonces acabo de acceder otra vez al escritorio de wordpress Pero en este caso ya tengo instalado el certificado SSL Es decir estoy accediendo de manera segura Ahora si mi sitio web va a ser confiable para otros usuarios Ok ahora si tú quieres mejorar un poquito más Es decir obligar a tu sitio web a que cargue siempre con el certificado SSL Entonces lo que yo te recomiendo es que instales un plugin Bueno como se llama ese plugin Bueno para eso vamos a ir acá donde dice plugin Luego añadir nuevo Después aquí donde dice buscar plugin Vamos a escribir SSL Luego esperamos unos cuantos segundos Y lo que tú tienes que instalar es este plugin El plugin se llama realin simple SSL Bueno nos dice de que tiene más de 5 millones de instalaciones activas Entonces con este plugin vamos a decir a wordpress Que siempre inicie con el certificado SSL Porque si ahorita probamos Vamos a ir acá Vamos a actualizar este sitio Te das cuenta que a pesar de que tenemos instalado el certificado SSL También carga sin certificado SSL Entonces este plugin lo que hace es Obliga a wordpress a que cargue siempre con el certificado SSL Entonces lo que vas a hacer es instalar este plugin Luego esperas unos cuantos segundos hasta que termine la instalación Luego vamos a hacer clic donde dice activar Y después nos va a cargar esta página De hecho vamos a esperar Entonces antes de poder configurar este plugin Bueno permítame presentarte este curso completo de wordpress Ya que gracias a este curso vas a aprender wordpress desde cero hasta experto Bueno este curso está dividido en tres niveles Como por ejemplo nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado Bueno en el nivel avanzado vas a aprender a hacer proyectos web reales Como por ejemplo como crear una página web profesional Como crear un blog, como crear una academia online, como crear una tienda online y muchos más Ahora para que puedas registrarte a este curso Bueno el enlace te voy a dejarte debajo de este video Solamente haz clic en ese enlace y aprovecha el gran descuento Y aparte de aprovechar el gran descuento Bueno conviértete en un experto creando páginas web con wordpress Y además domina wordpress para que puedas crear páginas web profesionales Ya sean para ti, para tu negocio o para tus clientes Ok entonces continuamos con este tutorial Bueno lo que vamos a hacer aquí es Vamos a hacer clic donde dice activar SSL Luego vamos a hacer clic donde dice ir al escritorio Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir a este sitio Luego vamos a actualizar Y te das cuenta ahora si wordpress inicia con certificado SSL Entonces es muy importante instalar este plugin en tu wordpress Muy bien entonces ahora si te gustó este video Pues apóyame con un me gusta Y si no estas suscrito Suscríbete y activa la campanita Para que puedas recibir la notificación de parte de youtube Cada vez que yo suba un video a este canal Ahora en este video vas a aprender acerca de como instalar wordpress en subdominio De hecho este tema también tienes que saber Y para que puedas aprender solamente haz clic en este video ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!